Horan Van Der Sloot fue entregado al FBI y es trasladado temporalmente a Estados Unidos. El retorno está totalmente garantizado apenas termine su proceso en el estado de Alabama, aseguró el coronel Carlos López, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol. Horan Van Der Sloot fue entregado por las autoridades peruanas al FBI para ser extraditado hacia los Estados Unidos. Horan Van Der Sloot, condenado en Perú por asesinato, fue trasladado la mañana de este jueves al grupo aéreo M. Grados 8, donde fue entregado al FBI de los Estados Unidos para ser juzgado por el delito de extorsión y estafa contra Elizabeth. Bajo estrictas medidas de seguridad, el ciudadano de nacionalidad neerlandesa fue llevado desde la prisión de Anconi hasta este aeropuerto, donde llegó alrededor de las 7 a.m. para ser extraditado después de varias disputas legales para su transferencia temporal. La orden fue emitida por el 22º juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, que establece que Van Der Sloot será entregado a los agentes del FBI de los Estados Unidos. Horan Van Der Sloot en su traslado al aeropuerto de Lima. Andina. El condenado de 31 años estaba recluido en Anconi después de ser trasladado a Lima desde la prisión de Chayapalca, en la Sierra de Tacna, donde cumplía una condena de 28 años de prisión por el asesinato de Stephanie Flores. Cabe indicar que la Corte Superior de Justicia de Lima informa en su cuenta de Twitter que el juez del caso ha completado el proceso de extradición pasiva de Van Der Sloot, quien será procesado y juzgado en los Estados Unidos por presuntamente cometer los delitos de extorsión y estafa contra Elizabethan Huyoay, madre de la joven desaparecida Natalie Huyoay, retorno garantizado. Tras entregarlo al FBI, el coronel Carlos López, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, aseguró que el retorno de Horan Van Der Sloot está totalmente garantizado. Horan Van Der Sloot es sometido a una revisión médica de rutina para asegurar su buen estado de salud antes de ser extraditado captura video CNN. Además, detalló que para el traslado de neerlandés se realizó una cápsula de seguridad integrada por motos, vehículos, unidades especializadas, personal de Interpol y un médico por si lo necesitaba. Por otro lado, explico que se trata de un traslado temporal en el que Van Der Sloot participará de un proceso judicial que podría durar meses hasta un año. Detalló que el prisionero ya ha pasado por chequeos médicos por parte de las autoridades peruanas y se verificó que su estado de salud es óptimo. El retorno está totalmente garantizado. A través de la embajada ha llegado un documento de garantía en el que las autoridades norteamericanas se compromete a devolver al ciudadano neerlandés en el Estado americano, manifestó. Acusaciones contra Van Der Sloot, el ciudadano neerlandés que ha sido objeto de diversas acusaciones en diferentes países. La acusación más conocida y grave contra él es el asesinato de la joven peruana Stephanie Flores Ramírez en Lima, Perú, en mayo de 2010. Van Der Sloot fue arrestado y posteriormente se declaró culpable de homicidio calificado por motivo fútil y robo agravado en relación con la muerte de Flores. Además de este caso, Van Der Sloot ha sido vinculado con la desaparición de otra joven, Natalie Hoyoway, en Aruba en el año 2005. El último caso se trata de una estudiante de Birmingham, Alabama, que no dejó rastros durante un viaje de graduación a la isla caribeña de Aruba en mayo de 2005. Su madre, Beth, nunca ha dejado de buscar justicia. La desaparición de la norteamericana provocó una investigación exhaustiva. Aunque Van Der Sloot fue arrestado, nunca se le acusó de secuestro ni se le llevó a juicio, sino que fue liberado. Hasta ahora los restos de la joven no han sido hallados. Un juez de Alabama declaró legalmente muerta a la estadounidense en enero de 2012. Hoyoway había asistido a Aruba por un viaje de graduación con sus compañeros de clase. Desapareció después de pasar una noche en una discoteca. Se le vio por última vez con vida, conversando con Van Der Sloot, afuera del restaurante Orange Estad. El neerlandés, de 17 años en ese momento, la vio a un auto con los los hermanos Atisidi Pakalpoe, de 18 y 21 años, respectivamente. Hoyoway iba a regresar a su casa desde la isla caribeña el 30 de mayo de 2005, pero no se presentó a su vuelo. Allí comenzó su búsqueda. Porán sigue siendo el principal sospechoso del supuesto crimen de Natel y Hoyoway.